Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de Michael Harnett y sus nuevas directrices. Michael Harnett es el director de inversión, jefe, estratega de inversión en Bank of America y es muy interesante prestar mucha atención a lo que dice porque hasta ahora, si nos fijamos desde la pandemia hasta la actualidad, no ha fallado en nada de lo que ha dicho, comentando incluso niveles de trading de manera muy certera. Pues bien, a finales de la semana pasada, tras la última reunión de política monetaria, Michael Harnett ha dado sus nuevas directrices, las comentamos. Bien, pues Michael Harnett dice que hay que vender la última subida, dice que la historia de la rentabilidad de los activos en tres meses después de las últimas diez subidas de los últimos 50 años lo demuestra, o sea que dice que hay que vender la subida, la última subida que ha sido probablemente la que ya habíamos visto la semana pasada. Harnett dice que hay que comprar bonos del tesoro, la rentabilidad del tesoro es positiva en nueve de las diez últimas veces después de la última subida del tipo de interés, con una media del 7% de rentabilidad tres meses después de la última subida de la FED en ciclos inflacionistas, por lo tanto, si estamos de acuerdo, dice que estamos en ciclo inflacionista, por lo tanto, él estaría largo en bonos del tesoro. Harnett habla también de la compra de crédito, lo que serían los bonos corporativos, dice que la rentabilidad de los bonos corporativos es positiva en nueve de las diez veces, de las últimas diez veces después de la última subida de tipos de interés, la rentabilidad media es del 6% tres meses después de la última subida de tipos en ciclos inflacionistas, pero sin embargo, Harnett no está de acuerdo con esto porque ya, según él, el crédito complaciente se verá afectado por la recesión que está por venir. Luego, por otro lado, habla de si hay que comprar dólares. Dice que el dólar estadounidense se ha fortalecido en siete de las diez últimas veces en las que hemos tenido una última subida de tipos de interés, con una rentabilidad media del 5% tres meses después de esa subida de tipos en ciclos inflacionistas. Dice que sí, que vale, que está de acuerdo, pero que por otro lado son grandes vendedores seculares de dólares estadounidenses, pero que sí que es cierto que un repunto inesperado del dólar podría tener sentido para evitar riesgos, y que por tanto, pues en cierta manera, si ve que hay algún tipo de repunto del dólar, pues que sí que se podría tener largos en dólares en el corto plazo, aunque cortos en el largo plazo. Harnett también habla de la venta de oro. Dice que la rentabilidad del oro es negativa en siete de las últimas diez veces que ha habido una subida de tipos de interés, con una media de un menos 13% de rentabilidad tres meses después de la última subida de la FED en ciclos inflacionistas como la actual. Dice que les encanta el oro a largo plazo, pero que si el dólar se desploma por el riesgo, el oro podría volver a estar por debajo de los 2.000 dólares, o por lo tanto, que podría haber que hacer cobertura si empezamos a ver el oro por debajo de ese nivel. En cuanto a las acciones, dice que lo ideal sería vender acciones. Dice que los rendimientos de las acciones son negativas en cinco de las diez últimas veces después de la última subida de tipos de interés, pero cinco de cinco veces en ciclos inflacionistas como la actual, con un promedio de un menos 5% de rendimiento tres meses después de la última subida de la FED. Dice que este es un ciclo inflacionista, por lo tanto, dice que sigue pensando que el rango en el que se mueve de 3.800, 4.200 del SP, que lo más probable es que se pueda volver a la parte baja de nuevo, incluso ya veríamos si perderlo. Esto es realmente interesante, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto un SP500 que había mejorado considerablemente y dice Hannet que le resulta más complicado que supera los 4.200, que le parece más probable que vuelva a los 3.800 y que a partir de ahí ya veremos si lo rompe a la baja. Interesante cuanto menos. No sabemos si Hannet volverá a tener razón esta vez, pero viendo el historial creo que merece la pena al menos tenerlo en cuenta, por eso, bueno, pues este vídeo. Evidentemente luego cada uno tiene que operar sus sistemas de trading y adaptarse a ellos, pues en base a su forma de operar, ¿no? Pero bueno, espero que os haya resultado interesante. Hasta pronto y buen trading. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.